¿Pero qué dices? Toma asiento, hijo. No sé cómo sentir lástima por ella, la pobre Sibel. Todo el tiempo me enojaba con ella, pero también es víctima. Barán y Aizé también lo son. Siempre me enojaba con Oslem. Con frecuencia me lastimaba, Melek. Pero está sufriendo. Es algo muy difícil. Llévale esto. La tranquilizará. Iré a ver a Sibel. Pobres niñas siguen encerradas en esa habitación. Está bien, Emine. Eso no es posible. ¿Acaso ha enloquecido? Ahora mismo iré a hablar con ella. Espera, no la presiones. Narin, no está nada bien. Estoy cansada. En esta casa ya no queda ni un poco de prudencia. Ya es demasiado. Narin está fuera de control. Está muy mal. No está pensando con claridad. Quiere decirle la verdad a Ebru. Es porque está molesta. Tenemos que ser pacientes con ella. Tenemos que lograr que se calme, Kendall. Sabía que esto pasaría. Tal vez ella tenga razón. Hijo, aquí ya no existe la tranquilidad ni la calma. ¿Y crees que eso es posible, madre? Yo ya no puedo seguir lidiando con esa mujer. El caso está cerrado para siempre. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le vamos a hacer? Narin ya no puede seguir soportando todo lo que le está pasando. Madre, iré a hablar con Narin tranquilamente. Despreocúpate. Estará bien. Sé que se sintió muy sola. Me encargaré. No te molestes, mamá. Voy a resolverlo. Sí, hazlo, hijo. Dile lo que es correcto. Porque yo ya no tengo juicio para saber qué es lo que está bien. Por favor, quédate tranquila. Yo me encargaré. ¿Está en su cuarto? Pase. Estoy preocupado. ¿Qué te pasa? Ya ni siquiera me saludas. ¿Qué sucedió con mi madre? ¿Qué le dijiste? Parece que está muy molesta contigo. ¿En verdad? ¿Los dos están enojados? ¿Qué fue lo que hice? Tú me dejaste sola. ¿De qué estás hablando? Claro que no lo hice. Siempre he estado contigo. Murad nunca lo hizo. Sé que has estado muy alterada. ¿Cómo piensas decirle la verdad? Analízalo. No es un buen momento. Escucha. Le diste la espalda a Varan porque serás padre. Él pasa demasiado tiempo con ella. Ahora ya son amigos. Él ha cambiado porque se siente solo. Ya no sé cómo manejar esta situación. No es verdad. Varan es como mi hijo. He cuidado de él. Y haría lo que fuera por él. Varan es mi único sobrino, Narin. Necesitas calmarte. Iré a hablar con él. ¿De acuerdo? Kendall, no me dejes sola. Eres la única persona que me entiende bien. Pero a ti, te quiero más que a mi hermano. Lo sé, querida. Tranquila. Resolveré esto con Varan, aunque esté enojado. ¿Alguna vez te he fallado? Mi sobrino es lo más importante. Narin, esto no debe preocuparte. Varan es solo tu hijo. Esa es la verdad. Gracias. ¿Te sientes mejor? Estamos preocupados. ¿Entiendes lo que tu hermano me hizo, Melek? ¿A Ebru y a esa mujer? ¿A ti? No me incluyas en eso. Amé a alguien que no debía. Y lastimé a mi familia. No pensé lo que estaba haciendo. Melek, Recep te amaba. ¿Crees que ese es un error? No estaba bien. Amenazó a Narin con un cuchillo. Tú también estabas cuando sucedió. ¿Entonces piensas igual que ellos? ¿Crees que estaba loco? Ellos lo volvieron loco. ¿Por qué crees...? Recep quería hacer una vida contigo, Melek. Él quería que se casaran. Pero cuando se enteró que tú no querías, se quitó la vida. Solo Allah sabe qué le hizo Kendall. Pobre hombre, fue mucho para él. Todo fue un simple error. Tuviste suerte de estar viva. Él pudo haberte matado, Melek, si hubiera querido. Pero no lo hizo. ¿Recuerdas cuando venía a visitarte? ¡Muévete! Tengo otra opción, Melek. Tengo otra opción. Yo no tuve otra opción, Melek. Kendall fue quien lo asesinó. ¿Y tú le besas la mano? Ni siquiera te preguntas qué es lo que sientes. Eres como un fantasma. Como si tú también estuvieras muerta. Piénsalo. ¿Te has preguntado cómo te sientes? No, nunca. Pero estoy segura de que sí le importa. No le importa. ¿Por qué sigues sufriendo, Melek? ¿Por qué sufres las consecuencias? Yo, Ebru también. Tú. Tranquilo, hijo. ¿Cómo estás? ¿Te envenenaste? ¿Todo bien? Estoy bien. ¿Quieres que llame a un doctor, hijo? No, estoy bien. Mi tío me dio medicina. Habló con el doctor. No es nada importante. Ya me siento mejor. Por supuesto. Claro que estás bien. Nada te puede vencer. Si estás mejor. Anda, vámonos. ¿Y a dónde iremos? Será algo especial que hace tiempo no hacemos. Platicaremos solo nosotros. Como siempre. Con un par de cafés. ¿Y por qué esa cara? Anda, te espero abajo. Oye, ¿estás bien? Estoy bien. Bien. Vámonos. Anda, trae tu abrigo. Te estaré esperando. Ebru, ¿en qué estás pensando? Firat, no puedo entender por qué Narin me odia tanto. Dice que quiero quitarle a su hijo. ¿Yo por qué querría quitárselo? El otro día me la encontré en el campo. No se veía nada bien. ¿Qué es a lo que tanto le teme, Firat? Kasim, ¿todo está bien en el trabajo? ¿Hay algún problema? Sí. Melek, tráeme de beber. Está bien. Oye, Melek, ¿escuchaste lo que te pedí? Claro. Kasim, sí. Escucha, esa mercancía es muy importante. Sepárala. Tengo que irme. Kasim, ven aquí. Siéntate un momento. ¿Estás bien? ¿Linda, necesitas algo? No es necesario. ¿Por qué no me di cuenta? No entiendo. Melek, ¿qué tanto estás murmurando? Nada, Emine. Mi hermano me pidió que le llevara una soda. Melek, ¿cómo está Uslem? Bien. Ha mejorado. ¿En verdad? Me encerraste y mi hermana está aquí para proteger al bebé. Uslem perdió a su bebé y de eso me culpa. Esto está muy mal. Casi apuñala a mi hermana. Está muy afectada. Estaba fuera de sí. Tranquila. ¿Y si algo vuelve a suceder, señor? ¿Y si me ataca mientras duermo? No está bien. Por favor, llévenos a casa. Ya estoy listo. Todo va a estar bien. Ya olvídalo. Ahora vives aquí. Acostúmbrate y relájate, Sibel. Nadie te lastimará. Tranquilízate. No irás a ninguna parte. Mientras yo esté aquí, nadie pondrá un dedo sobre ti. ¿Entendiste? Hola, Muco. ¿Tienes algo lindo para mí? Voy a vengarte. Moveré cielo, mar y tierra. No te preocupes. Ya lo verás. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Pruébala. Pruébala. Sostén la fuerte. ¡Y dispara el arma! ¿Los contaste? ¿Cuántos fueron? No sé, tío. No los conté. Debiste hacerlo. Yo lo hice. 10, 11, 12, 13, 14. O fueron 13. Oye, tío. La sospecha mata, Varane. ¿Me puedes decir cuántos fueron? ¿Fueron 13 o 14? ¿Cuántos fueron? No sé. ¿Qué? Calma. La sospecha es la cosa más peligrosa en el mundo. Fíjate por dónde caminas. A lo que has hecho y lo que no has hecho, debes contarlo. Fueron 13 o 14. Tengo el arma en mi mano, Varane. ¿Por qué no te vuelo la cabeza? Porque no conté los disparos, tío. ¿Será verdad que no te acostaste con Sibel? Mi niño, bien hecho. Mi niño, mi hijo. Oye, ¿por qué no vamos a ver a Isée? Déjala en paz, Ada. Mamá no ha llegado. Cierto, no hemos platicado con ella desde hace mucho. Hola. Mamá, ¿dónde estás? Está bien, mamá, está bien. Hemos estado encerradas todo el tiempo. Bien, mamá. Nos vemos. ¿Te gusta? ¿Qué te parece, hijo? Está bien, tío. Claro que sí. Eres joven y quería que fuera algo especial. Está escrito para mi sediento sobrino. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Varan? No solo eres mi sobrino, sino mi hijo. Creo que todos lastimamos a los que amamos. Cuando supe lo del reloj, nunca pensé en lo que costaba. Lo vendiste y gastaste todo el dinero. Lo hiciste bien, pero desearía que me hubieras dicho, lo tienes todo, Varan. ¿Lo entiendes, hijo mío? ¿Lo entendiste bien? Quiero que lo hagas. Jamás te he limitado. Todo lo he hecho por ti y por nosotros. Todo va a estar bien. Lo sé, tío. No le digas nada a tu madre. Está bien, tío. Descuida. ¿Ya estás bien? Tú eres mi hijo. Me escuchaste y nadie podrá cambiar lo que somos. Ni romper este lazo. Anda, hijo. Tengo que irme a trabajar. ¿Quieres que te lleve? No, gracias, tío. Iré al pueblo. Solo quiero caminar. De acuerdo, hijo. Muy bien. Ven, demuéstrales que tú eres el más guapo de todos. ¿No es cierto? Anda. ¿Te acostaste con Sibel? Hola. Bienvenida, mamá. Gracias, hija. ¿Cómo está Varan? Mamá, ella está preocupada por su querido hermano. Él estará bien. Ya no te preocupes, Mayad. Ada me lo dijo. Intentaba ayudarte. ¡Qué sorpresa! Varan es bueno. Ada lo conoce, ¿no es así? Pues sí. Es como Kendall. ¿Cómo están ellas? No quisimos molestarlas. Tuvieron un día muy difícil. Oslem amenazó a Sibel con un cuchillo. Además, Varan inició otra pelea en la escuela. Fue una situación muy difícil. Aissé se molestó. Iré a verla, ¿sí? ¿Escuchaste? Varan está bien. ¿Y a mí qué? Tú eres la que lo quiere mucho. ¿Puedo pasar? Claro. Ya me contaron. Lo siento mucho. Debes estar asustada. ¿Estás bien, cierto? Estoy bien. Ahora vuelvo, hermana. Está bien, linda. Estoy triste por ella. Todo esto es mi culpa. Siempre intenté hacer sus sueños realidad. ¿Cómo podría saber que esto sucedería? No podías. Nadie podría. Ya ni siquiera quiere ir a la escuela por las cosas que he hecho. Quería ser maestra. Y ya no quiere ir a la escuela. No te des por vencida. Ayudaremos. Solo tenemos que recordarle sus sueños. ¿Cómo? Si la desesperación nos alcanza, tenemos que ver hacia adelante. No sé cómo hacerlo, Ebru. Dime cómo. ¿Comeremos en el suelo? ¿Y la mesa? Sí, comeremos en el suelo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién más comerá en el suelo? Yo no voy a sentarme en este lugar. Sí. Estás acostumbrada a cenar en lugares buenos y elegantes. Te dijimos que nunca encajarías aquí, pero no lo entendiste. Ay, ya siéntense a comer. No, yo no me sentaré y menos al lado de él. No es necesario que lo hagas. No lo puedo creer. Te sientas, tu abuela te lo está pidiendo. Bien, bien, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Todos comeremos de ahí? ¿Por qué? Dámelo, Emine. Me sentaría con ustedes si las piernas no me dolieran. La familia es como un rosario. Necesitan estar juntos para sentirse unidos. Jamás se sentirán como familia si no comparten los alimentos y comen del mismo plato. Disfruten la cena. ¿Sí? ¿Qué pasa? No. 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 Todos a comer Así, ya tienes maestro Maestro Paise Ebru pidió que le hicieras un favor ¿Quién? ¿Yo? ¿Segura? Vendrá a hablar contigo Paise Ebru siempre nos ha apoyado Ha sido muy buena No la hagas enojar, ¿de acuerdo?